de la nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy, primero de julio del año dos mil veintidós, es el sorteo diez mil doscientos sesenta y cuatro. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y apuestas Cúcuta, setenta y cinco, Ota J. Pita y compañía S.A. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron diez presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número siete. Continuamos con el número nueve. Seguidamente con el número seis. Y finalizamos con el número cuatro. Ganadores con el superpleno setenta y nueve sesenta y cuatro. Ganadores con el pleno nueve sesenta y cuatro. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? El resultado. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. La cita es mañana a las tres de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos.